Una planta previsiblemente en el corredor de Lenares liderará la producción de equipos que generarán hidrógeno verde. Es el gran anuncio, el gran acto de presentación que ha tenido lugar hoy en Toledo, bajo la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin duda, un acto, una gran noticia para Castilla-La Mancha y en concreto para Guadalajara. Importante acto el que ha acogido el Palacio de Fuensalida para hablar de futuro, en el que las compañías Iberdrola y Cummins han presentado un acuerdo para acelerar las oportunidades de crecimiento del hidrógeno verde en Iberia y posicionar a España como líder tecnológico e industrial en Europa. Un acuerdo gracias al que se va a crear una nueva planta que creará más de 350 puestos de trabajo en Guadalajara y que estará previsiblemente en el corredor de Lenares. En el acto al que ha acudido el presidente del Gobierno ha empezado tomando la palabra el presidente de Iberdrola, quien ha querido destacar la importancia de contar con un apoyo de las administraciones que se fija en hechos. Una planta que estamos construyendo en Puerto Llano, que va a ser la mayor de Europa de su género en este sentido, para el producto de hidrógeno y que ampliaremos en el futuro. Y además tenemos planes para otra, mayor incluso que esta, también para Fertiberia, en Huelva, con la visión incluso, te lo comentaba antes, presidente, de poder no solamente producir el hidrógeno para sus necesidades, sino incluso, Javier, poder transformarlo en amoníaco y exportarlo al resto del mundo de una manera mucho más eficiente, en lugar de importarlo como hacemos en la actualidad. Pero además de estos proyectos, que son emblemáticos, porque es meternos de golpe en el 20% de todo el consumo, tenemos otros 50 proyectos en marcha con esta tecnología, desde autobuses de Barcelona, que ya está acordado, y tenemos además, será unos electrolizadores de Cummins que lo hagan posible, o por Ceranosa para hacer cerámica, o hemos llegado recientemente a un acuerdo con Renault para que todos sus procesos de alta temperatura también se puedan hacer con hidrógeno en lugar de consumiendo combustibles fósiles. Todo esto en nuestros planes contemplamos una inversión de 2.500 millones de euros hasta el 2028. Por su parte, el presidente de Cummins habló de la importancia de reducir las emisiones para frenar el cambio climático y dio más detalles sobre la nueva planta. Y hoy estamos celebrando nuestro compromiso con las tecnologías relacionadas con el hidrógeno y ser parte del esfuerzo que permitirá frenar el cambio climático. Para nosotros, ser parte de la solución es lo que nos lleva a trabajar cada día. Hoy anunciamos una nueva planta aquí y os diré que esta planta será una de las grandes productoras de electrolizadores cuando esté en funcionamiento y estará en Castilla-La Mancha. Y esta nueva instalación tendrá una capacidad inicial de 500 megavatios al año y podrá llegar hasta un gigavatio. Esta planta de 22.000 metros cuadrados albergará el ensamblaje y las pruebas de sistemas y estará abierta en 2023, lo que puede parecer mucho tiempo para nosotros, pero que es muy poco tiempo para nuestros ingenieros. Pero necesita estar abierta y operativa en 2023 y tendrá 350 trabajadores cuando abra. Satisfecho por la instalación de este nuevo proyecto, en Guadalajara, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha querido poner de ejemplo este proyecto como parte de la capacidad de la región para afrontar con fuerza la recuperación. Y es muy bueno además celebrar un acto de esta naturaleza tan histórico, tan importante, tan trascendente. En el fondo de lo que estamos hablando es de la decisión que yo agradezco, como nadie puede agradecer aquí, de instalar esta primera planta importantísima en mi tierra, en Castilla-La Mancha. Es de las que terminarán computando, porque estamos hablando de la instalación de una empresa que va a generar, no pensando en el pasado, sino generando y pensando en el futuro, es decir, para mucho tiempo, una nueva industria, muchos puestos de trabajo, en una primera idea más de 350, seguramente con ampliación de duplicar. Hablamos en su conjunto de más de mil puestos de trabajo, mil empleos, entre directos e indirectos, vinculados a una opción que no lo es. Que no lo es. En realidad el debate entre apostar por un mundo sostenible o uno insostenible no es un debate. En sí mismo es absurdo apostar por uno insostenible. Solo puede ser sostenible. Pedro Sánchez ha sido el encargado de clausurar un acto que sirve como ejemplo del empeño del Gobierno de apoyar que nos situemos como polo industrial del hidrógeno verde en Europa. Y si España quiere situarse, como creo que podemos situarnos en las próximas décadas, entre los ocho primeros países europeos en prosperidad, debemos planificar las inversiones y las reformas que nos permitan dar ese salto de competitividad. Así, creo honestamente que la presentación de este gran proyecto, de este importante proyecto para Castilla-La Mancha y por supuesto también para España, es un reto formidable que va a representar la fabricación de electrolizadores con una producción de 500 megavatios al año y con la creación, como se ha dicho antes por parte de Tom, del presidente de Cummings, de 350 empleos que son un ejemplo perfecto de anticipación con efectos positivos en el presente. España está en las mejores condiciones no para ser un polo más, sino para ser el polo industrial de hidrógeno verde en Europa. Y esta es la gran diferencia. Es lo que empezamos a construir a partir de hoy. Este año se iniciará la construcción en un lugar todavía por concretar de Guadalajara, aunque se cree que pueda ser el corredor de lenares de una gigafactoría que se convierta en una de las principales fábricas de electrolizadores del mundo, ayudando así a posicionar a España como polo industrial europeo del hidrógeno verde. Según ha podido confirmar Guadalajara Media, los representantes de la empresa, constructora de los equipos, estarán ya mañana en Guadalajara sobre las posibles ubicaciones donde van a instalarse.